¡Listos! ¿Estás lista para viajar en esta máquina noventera? ¡Ay, por supuesto que sí, tesoro! ¡Pues listos para el noventas Pop Tour! ¡Ay, vámonos! Pero lo único que te quiero pedir es por favor que me lleves suave, suave, suavecito. ¡Esto ya se armó el Christmas Party! ¡Ánimo! Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres... Dos mujeres...